El Comité Olímpico Internacional se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades de Brasil, pero exige pruebas tras el arresto de Patrick Joseph Hickey, presidente de los Comités Olímpicos Europeos. Hickey es investigado por reventa ilegal de entradas para los Juegos de Río 2016 a través del Comité Olímpico de Irlanda, que también preside. No hace falta decir que cooperaremos plenamente con cualquier investigación que haya. Nosotros no sabemos cuáles son los cargos o si hay alguna evidencia. Lo que les puedo decir es lo que dije el otro día. Esto implica mil de seis millones de boletos. Involucra al Comité Olímpico de Irlanda que ya ha puesto en marcha una investigación. Y claro que esperamos ver qué es lo que se recaba, pero ante todo vamos a ver cuáles son las acusaciones en contra del señor Hickey. El Comité Olímpico aclaró que espera que se comprueben los cargos que se le imputan a Hickey, quien fue arrestado el miércoles en un hotel cercano a la Villa Olímpica. Las autoridades de Brasil investigan una posible red internacional de reventa ilegal en la que están involucrados empresarios y Marcus Evans, presidente del club de fútbol inglés Ipswich Town.